Pues sí, como hacemos cada semana, lo que traemos a colación es el estilo, los datos y algún jugador top del Rayo para que tengan ustedes una retrospectiva de lo que sucedió en la última jornada de Liga. Aquí no tiramos de inventiva porque vamos sobre seguro y la verdad que el último encuentro de Michel en el banquillo no le fue muy bien al conjunto de Madrid, perdieron 3-1 contra el Rayo Vallecano, pero sí se pueden ver algunas de las ideas, sobre todo una defensa de tres centrales, dos laterales de largo recorrido, sobre todo Álex Moreno en la banda izquierda que lo hemos destacado como jugador top y algunas características. Por ejemplo, en Álex Moreno vemos como es toda la banda la que ocupa el futbolista, un futbolista además joven, con proyección, que ha estado en la órbita del Rayo Betis-Balompié y que aquí seguramente tenga hoy el Betis mucho que hacer. ¿Cómo? Con esa banda derecha, con un Joaquín más de extremo que de lateral. Para evitar que suba Álex Moreno. Si nos vamos a la zona de ocupación donde ha estado el Rayo en este último encuentro de Liga, fíjense que estaba más tiempo en campo propio pese a tener futbolistas de cortes muy ofensivos. Es un equipo que además materializa muchísimas ocasiones de gol. Veremos si hoy con Gémez lo que hace es adelantar esa zona media para ir a buscar desde el comienzo al Betis-Balompié. Aquí vemos como es prácticamente Álex, el número 7, abajo a la izquierda, el que más tiempo tiraba. Fíjense que está como un extremo. Un equipo descompensado que cae en Villarreal pero que mantiene algunos nombres propios. Por ejemplo, Bebé, que es el futbolista que más remata a puerta. No tiene la puntería que está teniendo Raúl de Tomás, pero sin embargo es un peligro constante. No hay que dejar que levante la cabeza el futbolista de Leibar porque le pega desde media y larga distancia con mucha asiduidad. Es el mando izquierdo donde más repercusión tiene. Aquí vemos que un 41,6%. Eso quiere decir que en ese carril el Betis hoy ha hecho muy bien Quique Setién. En principio con reforzar con Emerson y Joaquín la banda derecha para evitar que la principal arma ofensiva del Rayo reluzca. Y si nos vamos a los números hay datos muy interesantes. Sobre todo que es que el Rayo remata muchísimo a puerta. Prácticamente casi igual que el Betis. Que lleva solo dos goles menos y sin embargo encaja muchísimo. Por lo tanto el análisis que tenemos que hacer de esto es que cuanto más lejos esté el Rayo de la portería del Betis Balompié mejor. Hay que intentar llevar el balón a campo rival, evitar que te roben en la salida del esférico. Porque fíjense Raúl de Tomás 11 goles por 6 de canales. Las asistencias también de Embarba que no está apareciendo mucho en las últimas ocasiones. Pero que también tiene ese punch. Y aquí si nos vamos al último encuentro contra el Celta el Betis. El Betis optó por cerrar los carriles centrales con mucha acumulación de efectivos. Hoy contra el Rayo Vallecano en principio se va a hacer lo contrario. Permitir que Tello desde la izquierda, Emerson, Joaquín desde la derecha nos den muchísima profundidad. Un partido a priori, esperando siempre que es lo que pase cuando empieza el red del balón. Pero muy interesante desde el punto de vista táctico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!